Hoy vamos a hablar del ecosistema de Cosmos y cómo puede explotar en este año 2022. Hasta la fecha ha sido un ecosistema que nos ha traído muchas alegrías, sobre todo en las últimas semanas, ya que mientras todo el mercado estaba cayendo, Cosmos y muchas monedas de su ecosistema han crecido más de un 20, 30, incluso 40%. Además, también nos ofrece muchas opciones a la hora de generar ingresos pasivos, muchas pools de liquidez, muy pocas comisiones y también muchas opciones de dejar nuestro dinero en staking con muy buenas rentabilidades. Y esto es solo el principio, porque el ecosistema de Cosmos va a ser el que más va a crecer en este año 2022, van a salir muchísimos proyectos en su red y la mayoría de ellas no están haciendo un tipo de preventa normal, vendiendo sus tokens a grandes inversores, sino que lo están haciendo mediante airdrops. Es decir, están regalando tokens a la gente que haya tenido diversos tokens de su ecosistema en staking, en pools, etc. En este vídeo, además de analizar como siempre todo el mercado, os voy a enseñar de forma básica lo que podéis hacer para generar ingresos pasivos con el ecosistema de Cosmos y también poder autar a esos regalos, a esos airdrops. Y también os enseñaré un nuevo proyecto top que, atención, está sorteando 11.000 dólares. Sí, escucháis bien, 11.000 dólares. Como todos los días voy a sortear 5 tokens de Cosmos para uno de vosotros valorados en 150 dólares. Lo único que tenéis que hacer para conseguirlos es darle un pedazo de like al vídeo, estar suscritos al canal y activar la campanita, obviamente. Seguirnos en el grupo de Telegram completamente gratuito que tenéis en la descripción y poner un comentario diciendo qué es lo que más os ha gustado del vídeo. Bien, para empezar vamos a repasar el análisis que hicimos en el día de ayer de Bitcoin, que como veis lo acertamos perfectamente. Al final el precio consiguió romper a la baja esta línea de tendencia posicionándose justo en la zona donde habíamos comentado. Esta es una zona donde hay mucho soporte, hay muchas órdenes de compra y además como veis está justo tocando la zona del Golden Pocket de Fibonacci, lo cual es muy importante porque sería después de esta de aquí la siguiente zona en la que podríamos esperar un rebote. Aún así estamos viendo que no hay velas positivas, simplemente hay velas de consolidación del precio, pero no hemos visto nada similar a este tipo de subidas, a este tipo de recuperaciones que nos darían un poco más de confianza a que Bitcoin pudiera rebotar de forma rápida y posicionarse de nuevo en esta zona para consolidar y volver a atacar al rango superior. Estamos viendo que varios indicadores se están girando ya al alza en temporalidades medias. Parece que vamos a tener al menos un pequeño rebote en las próximas horas, pero tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado y prudencia, como siempre os digo, porque a pesar de que sí que vemos este posible rebote en temporalidades medias, en temporalidad más alta, en temporalidad diaria, vemos que aún estamos perdiendo mucha fuerza y nos queda mucho camino que recorrer a la baja para poder buscar una zona de poca fuerza relativa y que se produzca ese rebote más fácilmente. Al final, si mezclamos varios indicadores, miramos muchos gráficos, nos damos cuenta de que justo nos hemos parado en una zona donde confluyen muchísimos parámetros de soporte. Viendo también que tenemos un hueco bastante grande entre esta zona y esta zona superior de aproximadamente los 41.500 dólares, sí que nos cuadra bastante bien que pudiera rebotar un poco el precio justo hasta esta zona y después ya decidiríamos si seguir cayendo o conseguir consolidar por esta zona. Lo mejor que podría pasar sería que ya rápidamente en las próximas horas, aprovechando que esos indicadores nos dicen que sí que podría haber un pullback, un rebote positivo en las próximas horas, ponernos por encima al menos de esta línea de tendencia para luego ya así consolidar por encima de ella. En caso negativo podríamos volver a ver de nuevo esos 36.000, así que mucho cuidado. Vamos a ver ahora el gráfico de Atom, como veis a pesar de que Bitcoin hizo una caída prácticamente así de golpe, Atom estuvo consolidando bastante bien en la zona en la que estaba y podemos ver un rango bastante bien marcado. Vamos a colocarlo así más o menos y podemos ver que también tenemos una zona media que es donde hemos rechazado ahora el precio a la baja. Estos últimos días que Bitcoin estaba cayendo, Atom seguía subiendo con mucho más porcentaje en comparación con Bitcoin. En el día de ayer ya se cansó un poco, venía subiendo con muchísima fuerza, rompió esta cuña a la baja y ahora tendríamos que buscar un nuevo punto de soporte para buscar un rebote. Esto también dependerá de cómo se comporte el Bitcoin, como veis ha cuadrado perfectamente en el punto 0.382 de Fibonacci, que sería la primera zona de rebote en la que el precio de Atom, en el caso de ser más alcista que Bitcoin, pudiera rebotar. Yo personalmente creo que si Bitcoin no sigue bajando, Atom sí que ya puede rebotar en esta zona al alza porque lo veo muy fuerte, sobre todo con todo lo que se está creando en su ecosistema, pero si no, tendríamos que ir ya a buscar la zona de los 26,4, este Golden Pocket de Fibonacci para luego intentar rebotar. Si quisiéramos buscar un target un poco más realista, tendríamos que irnos hacia aproximadamente esos 54, 55 dólares, incluso ver en el futuro un spike a los 65 dólares para luego seguir consolidando por esta zona superior. Y bien, en el ecosistema de Cosmos tenemos varias monedas con protocolos detrás, por ejemplo, Osmosis, que nos ofrece unas grandes retabilidades en su protocolo de Osmos. Aquí vemos algunas Pulse que tenemos. Tenemos aquí, por ejemplo, la de Atom con Osmo, que nos da un 64%. Tenemos algunas incluso también con Luna. Aquí tenemos una con UST, con Osmo, con moneda estable, que nos da un 141% anual. Una locura. También tenemos la de Luna UST con un 50%. Ya sabemos que Luna también es otra moneda súper fuerte. Incluso una con Luna y Atom, que nos da un 35% anual. Además, vemos que su moneda se ha mantenido completamente estable con esta bajada del Bitcoin. La moneda Osmo no ha caído, sino que ha seguido subiendo y es porque la gente prefiere mantener su inversión en el ecosistema de Atom, ya que todo parece que se está comportando muchísimo mejor que el Bitcoin y además nos ayuda a generar ingresos pasivos. Todo esto se controla con la wallet de Kepler, ¿vale? Que además la propia wallet nos da la opción de dejar en staking tanto Atom como, por ejemplo, Osmos con un 72%, como la otra moneda de su ecosistema de la que os voy a hablar, que es Juno, que nos dan un 105% anual por hacer staking con ella. Y vemos que Juno, al igual que Osmo, no ha bajado con esta bajada del Bitcoin, sino que ha seguido subiendo y, de hecho, ha multiplicado por 4 su precio desde tan solo hace 3 meses. Una locura. Ya tiene 2.000 millones de market cap y es que Juno es básicamente como si fuera un Polkadot, pero en el cual se pueden crear protocolos de forma mucho más sencilla y sin tener que andar con todo el tema de las subastas de parachains y todo este rollo, que al final lo único que hacen es como volver a DOT más elitista. Que, obviamente, no digo que esté mal, porque eso también igual le da un poquito más de seguridad, pero Juno es como si fuera un Polkadot, pero más público, ¿vale? Para que me lo entendáis sin hablar de forma técnica. Y si invertimos en Juno, además de stakinglos en la propia wallet, que nos daría un 100% anual, es decir, doblaríamos nuestra inversión, también tenemos JunoSwap, donde tenemos varias pools, por ejemplo, la de Juno con Atom, que aún no ha salido, es decir, como veis, no nos muestra los APR, pero mucha gente ya está metiendo liquidez, porque haciéndolo ya se asegura de que cuando salgan estos APR, cuando empiece este farming, ya vamos a obtener los mayores rendimientos por ser el principio y además podemos optar a esos airdrops que os había comentado al principio. ¿Por qué? Porque, como os decía en el ecosistema de Cosmos, las preventas no van de la manera normal, sino que lo que hacen es que a la gente que cumpla unos determinados requisitos, que ya haya participado en otras plataformas del ecosistema de Cosmos, por ejemplo, en las que os enseñaba de Osmos y Juno, si hacemos staking, si aportamos liquidez de alguna forma, o incluso si hacemos staking de Juno, de Cosmos, de Osmo, en nuestra cartera de Kepler, ya podríamos optar a diferentes airdrops de nuevas monedas de proyectos que vayan a salir. Esto es muy importante porque hace aproximadamente un mes, una de esas monedas, uno de esos proyectos nuevos, con ese airdrop repartió, o sea, hubo gente que con las monedas que le dieron valían más de 30.000 dólares. Yo ya he obtenido varios por valor de 500, 600 dólares, que también es muchísimo, pero hay algunos proyectos que te dan tokens en esos airdrops por valor de más de 30.000 dólares. Una locura. Y solamente por hacer staking en otras plataformas del ecosistema de Cosmos, añadir liquidez, votar en sus votaciones de gobernanzas y al final, pues, es simplemente participar en el ecosistema de Cosmos. Pero chicos, os voy a presentar el proyecto de CryptoWow, donde están haciendo un sorteo de 11.000 dólares. Lo único que tendrías que hacer para participar es entrar en su servidor de Discord, su Telegram, y luego ya os aparecerán otras opciones, después de hacer estas dos primeras, para poder ganar otros puntos extra para participaciones en el sorteo. Seguirlos en sus redes sociales, básicamente. Y el proyecto, la verdad, es que pinta bastante bien. Conozco personalmente a varias personas que se están encargando de todo el tema económico y todo esto, y parece que han conseguido tener una economía muy sostenible. Además, la venta de NFTs será próximamente, y con esos NFTs, quien los posea también tendrá acceso a participar en su IDO, en las preventas. Siempre recomiendo seguirlos en todas sus redes sociales para poder estar atentos siempre y poder participar en estas preventas, nada más salgan, ser los primeros, y obtener los mayores beneficios. Además, si le damos aquí al apartado de News, podemos ver todos los vídeos de gente que ha estado promocionando este juego. La mayoría son youtubers bastante grandes que atraerán mucho capital externo y patrocinadores al juego. Todos estos youtubers han hecho todo el tema de KIC, la identificación, así como todas las personas que trabajan en el equipo, y van a estar haciendo diversos amas semanales, diversas entrevistas, en su canal oficial de Twitch, lo que nos daría un extra de confianza en el proyecto. No tienen miedo de enseñar sus caras, no tienen miedo de poner quiénes son, incluso aquí abajo nos sale todo el equipo principal con sus linkedins, es decir, podemos pinchar y ver quiénes son personalmente, con sus caras, lo que han hecho en el mundo cripto, su experiencia y todo esto. Tienen un white paper bastante extenso que siempre os aconsejo que lo veáis vosotros mismos, le echéis una leída, pero yo me voy a centrar en el tema de la economía libre más oráculo. Han intentado mezclar dos tipos de economía sostenible y utilizarán un oráculo, especialmente en los casos que se necesite regular la cantidad de dinero que haya que pagar en el juego para que la economía siga siendo sostenible. Esto es algo muy importante para que el proyecto siga siempre estable a largo plazo. Tienen un sistema anti-wale y anti-trade, es decir, anti-ballenas, para que no vendan pues nada más salga el token, habrá un máximo de supli pues que se pueda vender y todo esto, y además ellos nunca van a obtener beneficios directos del token, es decir, su equipo nunca va a obtener beneficios del token para dejarlos ahí, tener liquidez y que su economía siga siendo sostenible. Ya han sido auditados por una empresa especializada, pero es que además ya están siendo auditados por Cercic, que es como la mayor compañía de auditorías del mundo de las criptomonedas. Durante este mes de marzo va a haber muchas novedades en este juego, así que a todos aquellos que os gusten los juegos NFT, echarle un ojo porque se viene cargadito de oportunidades y la verdad es que me ha gustado mucho la economía que nos plantean. Además tenemos un sorteo de 11.000 dólares, que a ver, los requisitos los podemos hacer en dos minutos de reloj, os dejaré todos los enlaces de utilidad en la descripción y el sorteo directo de mi canal de esos 5 Atom. Ya sabéis, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo, ponerme un comentario referente a lo que más os haya gustado en el vídeo de hoy y seguirnos en nuestro canal gratuito de Telegram. Espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.